... Buenas Buenas ¿Cómo te va a estar? Buenas noches Buenas noches con todos ¿Cómo está? Enciende la cámara por favor Buenas noches Buenas noches Esperémonos unos minutitos Ya llega Mónica Si ya está entrando Para poder comenzar Ya Esperamos unos minutitos que Ingrese Mónica Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches con todos Ustedes están ya en el segundo ciclo de la carrera de mecánica Ustedes saben que por la pandemia Pues el ciclo anterior Prácticamente todo fue virtual Ahora ustedes están ingresando a los talleres Ya conociendo los talleres Ustedes saben que dentro de Fumaya Que constan prácticas profesionales Que constan prácticas profesionales en los cinco ciclos Inclusive primero y segundo Serían vinculación con la comunidad Pero ahorita mismo No No tenemos un Un plan De vinculación Ustedes saben El motivo Pues no es como Tener a gente Por eso no hemos podido Iniciar con ustedes Pero Hemos visto la oportunidad De que ustedes empiecen Ya a hacer prácticas Profesionales Y no Ustedes dirían Bastante retrasados Ya nosotros Lo hemos considerado Para que hagan En el GAR Calvas Arriba en los talleres De De mantenimiento y reparación En los que Normalmente le dicen Los canchones Ahí van a hacer ustedes Prácticas profesionales Que están contemplados De cuatro en cuatro Habrá personas Que posiblemente No lo puedan realizar De lunes a viernes Por favor Por interno Nosotros Yo no No los había conocido Todavía No sabemos Quienes son las personas Que trabajan A ellas Nosotros Les tenemos O les damos La oportunidad De realizar Sábados y domingos Nosotros también Tenemos Convenio Con algunas Talleres automotrices Para que puedan Realizar Los talleres automotrices Los días sábados Por ejemplo Ya Si hay alguna Una persona Que no Vive aquí En Cariamanga Que vive En Loja Que vive En Espíndola En Gonzánamá Para ellos Sería difícil Complicado Tendrían que Venir a pagar Un mes De aviento Para poder Venir a hacer Las prácticas Les estamos Dando la opción De que Realicen Prácticas Y En el lugar Donde Viven Ya Juan Pablo Ya tenemos La distribución Juan Pablo Puedes Compartir La pantalla Por favor No se si está Alignadas Privilegios Puedes Compartir Ya Ya está Donde dice Compartir Ya está Ahí hay una Pestaña Gracias Ya está Ya Gracias Juan Pablo Puedes Compartir Presenta Donal Esa Pelada Para ver Que tal Es Presenta Bueno Ustedes Tienen Que Cumplir Se puede Decir Dos Prácticas Se puede Decir 160 Horas 80 En Un Lado Y 80 En Otro Sí Entonces Vamos Primeramente A Hablar Las Prácticas Correspondentes Al Segundo Sip Ustedes Las Pueden Apreciar Aquí Ya Tenemos Las Fechas Y Ustedes Pueden Comenzar Lo Más Pronto Posible Todos Ustedes Van A Ir Al Taller De Mantenimiento Del GAT De Caldas Esto Son Ustedes Tienen Que Cumplir 80 Horas Ya Deberían Deberían Haber Iniciado El Día De Hoy Pero La Semana Anterior Tuvimos Vacación El Día Viernes Y El Día Y El Día Fueves Fórum En Auditoría Y Ya No Podemos Hacer La Socialización Por eso La Realizamos El Día De Hoy Ya Si Tiene Alguien Alguna Pregunta Por favor Después De Finalizar Las 80 Horas En este Caso Serían Están Contocadas Ya Las 5 70 Hora Estarían Terminando Su Prácticas Profesionales De Primero Y Segundo Deben Comprar Un informe final Un sobre Donde Van a detallar Todo el proceso Que ustedes Quiero En Las Prácticas Profesionales Ustedes Dentro De su Maya Tienen Contemplado En Todos Los Tículos 80 Hora En Primero Segundo Tercero En Cuarto Con 100 Y En Quito 60 Hora En Tocando Ustedes Tienen 400 Hora De Prácticas Reprendizionales Ya ¿Alguna Pregunta Chicos? A ver Sobre Todo Los Cuatro Primeros Los Que Deberían Iniciar Ya El Día De Mañana Por Ejemplo Ya Tengo Una Pregunta Buenas Noites Con Todos Buenas Noches Vicente Este Si Mi nombre Es Vicente Mijos Este Lo que pasa es que Ya estoy Empezamos a hacer Prácticas La semana Mita pasada Con un compañero Yo Hace varios Ya ¿Dónde Están Haciendo? En la mecánica Del ingeniero Rolando Pimeno Si Ya Si Me había dicho Rolando Algo Dice Entonces En el caso De ustedes Hay que actualizar Las fechas En que Iniciaron Y el Y el Lugar Juan Pablo Hay que actualizar Mentiré Rolando Me dijo Que había Dos estudiantes Segundos De mecánica Que estaban Ya adelantados Y a ustedes Están haciendo De 80 80 horas Pero entonces Les estaría faltando Una Porque están Contempladas De dos ciclos Están atrasados Con un ciclo En el ciclo En el ciclo Anterior No hicieron Prank Ya Otra pregunta ¿Se podría Hacer Las 170 horas Que dice Ahí mismo O Si 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 les permite Rolando Si Si pueden Hacerlo Ah ya Será Miquito Nosotros igual Vamos a mandar De los otros Vamos a mandar Ellos están pidiendo Lo que pasa El problema Es que nosotros Lo que queremos Es que se aglomeren O sea Que haya mucha Mucha gente Dentro del taller Que saben Que todavía No podemos Relajarnos Con lo que tiene Que ver Con la enfermedad Entonces Ahora que Debemos cuidarnos Usar la mascarilla Ir con Con las De bioseguridad Con las normas De bioseguridad Y cuidarnos Cada uno Debemos ya Cuidarnos Ya Pero si Si les acerca Perfecto Ya Más bien Traten de En la pantalla Está el correo Electrónico De Del ingeniero Juan Pablo Es el que Está Está Llevando Este Y El número De teléfono Para que ustedes Se comuniquen Con él Para ver Las personas Ustedes Hay que actualizar El celular Y las fechas Para que le envíen A él Más bien Las fechas Y Y ya Ya Entonces Aquí habría que Tendríamos que Tendría que ir A Castro Eras Calmona Castro Ceballos Ya está Solo Sería de actualizar Y de ahí Continuar Con la misma Fecha Continuar Con el mismo Cronograma Y Otra cosa Es Cuando ellos Cuando ustedes Terminen las prácticas De hacer Digamos que Hay en los talleres De En los talleres De Este delgad De calvas Ya Luego Posteriormente Ustedes Tienen que Pasar A la segunda Parte De las 80 Hora más Que van a ser En los talleres Del instituto Tecnológico Mariano San Diego Sí Eso hay Eso hay Un plan Para Pero todavía No se tiene Todavía la reunión Con los Con los docentes De mecánica Para ver si Se reactiva El 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 taller Nosotros Tenemos ahí Un taller Donde ustedes Podrían Podrían hacer Las prácticas Ahí Eso está Para Concretar Espera De Concretarse Con los Docentes Todavía No se nos ha Llamado A una A una Reunión Pero bueno Por pronto Concentremos En las En las Horas Que tienen En pantalla Y a ver Si Si tienen Alguna Pregunta Pues Háganla Luego De finalizar Las Las prácticas Ustedes Deben Comprar Un sobre De De Prácticas Profesionales En la Secretaría Recuerden En cada Siglo Se les pone Una nota Por práctica Ya Algo Más Ustedes En el Segundo Ciclo Yo les voy A enviar Al grupo De Mecánica Les voy A enviar Una foto Con un Con un Estado De Estudiantes Que Tienen Los Mejores Para Becas Si Ustedes Leen Sus Nombres Por Favor Acérquense A la Secretaría A hablar Conmigo Porque Yo soy La Encargada De Las Becas Para Que Ustedes Puedan Postular Y Si Tienen La Más Harta Nota Perdón De Pueden Ser De 19 18 5 Pues Pueden Ser Atreadores A Una Beca Académica Del 40% Y Una Beca Solidaria Del 20% Son Tres Personas Yo Ya Les Voy A Enviar Los Los El Listado Para Que Ustedes Se Vean Sus Nombres Y Están Favorecidos Acérquense A la Secretaría Para Esta Semana Puedan Ustedes Presentar La Información Y Nosotros Hacer Ya La Dispidición De Las De Ya De Todas Maneras Si Hay Alguna Pregunta Pues El Teléfono El Teléfono Del Ingeniero Juan Pablo Y El Y El Correo Electrónico Está En pantalla Para Que Ustedes Lo Vean Y Si Necesitan Hablar Con Él Llámenlo Y Actualicen A las Personas Que Trabajan Y Se Pueda Con Interar Los Días Sábados De La Misa Manera Ya ¿Alguna Pregunta Más? Sí El Señor Robin Dice Que No Consta En Alista ¿Te Matriculaste De Último? Sí Ya 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 Actualizamos La La Nómida Robin Jiménez Ya ¿Alguna Otra Pregunta Chicos? Sí Ingeniero Una Una Pregunta Dígame Es que Lo Que Pasa Bueno Yo Vivo Ahorita Justamente En el Pan En la Policia Zamora Chinchip No sé Cómo Haz las Prácticas Ya En el Caso Tuyo Por Ejemplo Si tú Tienes Algún Dueño De De Una Mecánica Que Tienes Que Hacerlo Por Escrito Tienes Que Enviarle Un 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 Oficio Solicitándole Que Se Te Permita Hacer 80 Horas De Prácticas En Esa En Esa Y El Señor Te Va Debe Contestarte Por Oficio Mismo Que Te Acepta Que Realices Tú Las Prácticas Profesionales De Ese Y Ayer Ya Porque Para Poder Hacer Las Prácticas Nosotros Debemos Tener De Por Medio Estimado Pero En Este Caso No Vamos A Tener Un Convenio Que No Vamos A El Taller Automotriz En El PAN Pero Si Vamos A Tener El Respardo Que El dueño De Ese Taller Te Va A A A A Hacer 80 Hora De Prácticas En Taller Mecánico Ya Entonces Ese Prácticas Las Personas Que No Que Están Fuera Ya Se Se En Un Lugar Permitan Hacer Las Prácticas Pero Todo Por Es Tú Me Entregas El Sobre Tuna Adicción A Que Es Un Documento Alguna Otra Pregunta Ya Listo Muchas Gracias Ya No Listo Chico Muchas Gracias Las Prácticas Ya Que Comenzaría Del 10 De Mañana Si Te Toca El 23 Si Son Colores De Listas Tienes Que Ir Al Arriba Se Se Suele Hacer Un 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 Carnet Pero Como No Voy A Ver Si Que Vamos A Hacer En Los Carnets Para Hacer El Carnet Pero De Todas Maneras Yo Ya Hablé La Semana Anterior Con El Con La Persona Encargada De Los Talleres Que Es El Es El Patricio Saquitilín El Es El Encargado Y El Sabe Que Ya Van A Ir Cuatro Estudiantes Entonces En Este Caso Estudiantes Hay Que Con Pablo Unir Dos Estudiantes 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 Jiménez Para Que Ya Inicie El Día De Mañana Jiménez Iguajalas Buenas noches Yo soy De Se me Complica Soy De Amalusa Hace El Procedimiento Que Yo Acabo De Informarle Al Estudiantes Del PAN Ya Incluso Puedes Hacer Donde Ahí Hay El Chico Calle Me Parece Que No Estoy Trabajando Ya Ya Algo Más En tu Caso Por Motivo De Pandemia El CES Que Es La Entidad Que Nos Rige A Los Institutos De Nivel Superior En Todo El País Nos Autorizaron A Que Por Trabajas En Una Mecánica Esas Horas Son Pertinentes A La Carrera Entonces Tú Únicamente Vas A Comprar El Sobre Y A Pasar Las Fechas En Que Te Dan Porque Tú Estás Trabajando En Un Lugar Pertinente Ya Más Bien Eso Pueden Informarnos Las Personas Que Trabajan En Alguna Mecánica Digan Yo Trabajo En Una Mecánica Puede Considerar Para Las Prácticas La Mecánica Donde Yo Trabajo Perfecto Y Lo Podemos Hacer Ya Eso También Puede Comunicarle A Juan Pablo Para Que Él Se En Cade De Autorizar Esta 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 Mantenida Ya Entonces El Señor Guajada Cuenca Se Encuentra Presente Dicen Yo Lo Que Paso Trabajando De Lunes A Viernes No Se Si Podría Ayudarme Para Los Abos De Domingo Yo Yo Puedo Ingeniero Lo Que Pasa Que Vivo Lejos También Donde Vives En La Parroquia Colaisaca Ya Pero Colaisaca Si Hay Si Hay En Donde Trabajas No Yo Trabajo Aparte Yo Trabajo Con La Trabajo Ya Pero Pero Tendrías Que Que Y Ahí Si Hay Me Parece Que En Colaisaca Si Hay O Podríamos Considerarte Para Para Tenemos Un Proyecto Justo Los Estudiantes De Tercero Van A Dar Van A Dar Una Un Curso De Mecánica Rápida En Colaisaca Utuana Changainina Y La Naranja Entonces Más Bien Te Podríamos Considerar Para Que Tú Les Apoyes A Los Chicos Que Van Ahí ¿Qué Apellido Eres? Ya Y Eso Vega Rodríguez Ya Y Esas Y Estas Con Estar Ahí Con Chicos Ya Me Valdría Como Práctica Estudios ¿Cuántos Estudiantes Eran Por 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 Sitio Juan Pablo De Por Diez Este Eran Siete Siete O O Y Siete Estudiantes Con Un docente Van A Ir A Colaisaca Utuana A Changainina Y A Y A La Naranja Van A Ir A Dar Un Curso De Mecánica Rápida Un Curso Me Parece Que En Dos Pienes De Semanas Habíamos Contemplado Ocho Horas Cuatro Cuatro Horas Cuatro Horas Ustedes Recuerden Son Un Número De Ochenta Pero Ahí Estábamos Pensando Cómo Podrían Completar Podrían Ir A Una Mecánica Completar El Número De Pasar Como Disculación Con La Comunidad Y Completar El Número De Ochenta Horas Eso Podríamos Hacer En Tu Caso Pero Tendrías Que Trabajar Los Sábados Trabajas Ya Pero Más Bien Pon Ya Y Hay Si hay Talleres Automotriz Me Cuando Te Gradúes El Primer Taller Que Vas A Poner Vos Tendrías Que Venirte El Sábado Trabajar Aquí Tendrías Que Venirte El Sábado Si Los Sábados Tendrías Que Venirte Aquí Alguna De Las Mecánicas Pues En Un Prá O Sea Pero Tengo Que Informarle A En Directo O O Voy No Tienes Que Ya Ya Te Poniendo Sábado Ya Tú El Próximo Sábado Ya Te Asignaríamos Una De Las Mecánicas O Que Puedas Venir A Hacer Los Sábados Ya Por Por Ya Listo Ya Alguien Tiene Problemas Yo Ingenierta Buenas noches Yo también Buenas noches Buenas noches Porque Jiménez Fontaneda Jorge Luis Jiménez Fontaneda Ya Jorge Luis Dime Que Te Ocurre A Ti Ingenierta Disculpe Lo que Pasa Es Que Yo Como Podría Hacer Porque Yo Trabajo De Lunes A Viernes Y Como Podría Estar Ahí Sábado El Sábado Tampoco No Puedo Por Lo No 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 Tampoco No Tampoco Pero Te Quedaría Sin Práctica Y El Momento Llega Quinto Ciclo Y Si No Tienes Las 400 Hores No Puedes Regresar Es Requisito Para La Carrera Tener Las 400 Hores De Práctica Profesional O También Podría Decir Los Viernes Un Día A La Semana También Les Damos La Opción Un Día La Semana Puedes Trabajar El Día Viernes Ocho Hores Son Diez Viernes Que Tienes Que Trabajar Si Ahí Tu Comprendes Ya Decía Pues Como Ves También Ahora Estamos Trabajando Entonces No Puedo Entonces Cuando Ya Acabe De Ya Ya Tengo Puesto El Día Viernes Ocho Ocho Para Que Empieces Desde Este Viernes Ya Ya Ningún Viernes Ya Alguna Otra Persona Yo Licenciada ¿Cómo Te Llamas? Maritayunga José David Maya ¿Qué Problemas Tienes Tú? Nada Yo Discusado Soy De Tienes 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 Por ejemplo Yo Tengo Un Estudiente Vázquez 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 Por ejemplo Él 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 Ya Hizo Tienes Comentar El Círculo Anterior Unas Doce Hora Hizo Handa Alguna Mecánica Que Te Y ¿Cuál De Lunes Sabiamos Tú? ¿Cuál De Lunes Sabiamos O Solo Los Sábados Ya Sigamos Con otra Persona Ya se cayó El joven Otra Alguien Tendrías Que Seguir El mismo Procedimiento Que Acabo De Informar Por Escrito Solicitarle Al dueño De La Mecánica Que Te Permita Realizar Las Prácticas Profesionales En Su Taller Automotriz Y El dueño De Taller Automotriz Te Te Va A 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 Hecha Etc Esos Dos Otros Momentos Tienes Que Traer Algo Porque Es Nuestro Es Nuestra Evidencia De Que Se Ha Hecho Ese Proceso A Ver El Dice Tengo Que Tiene 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 Entregarte Fijarante De Sirmada Me Traen Solo Los Oficios Sin Firmar Eso No sirve Tiene Que Ser Firmado Ya Licenciada Y Digamos El Último Emite Un Certificado ¿Verdad? Tiene Que Dar Su Certificado Si Yo Les Puedo Dar Inclusive El Modelo De Certificado Usted Lo Hacen Porque A Veces No Solo Para Que Les Firmen Ya Ya Algún Estudiantes Que Tenga Algún Licenciada Perdón Perdón Dicense Yo Me Falta Decirle Y Digamos El Calle Donde Vaya Uno Hacer No Importa Que No Haga Reparaciones Del Motor Nada Solo Que Taller De Un Señor Que Taller Automotriz Que Hacen Cambios De Zapatas Cambios De Aceite Que Mas Hacen Lavado Es Es Intimente Si Estás Haciendo Cosas Que Eso Si Estás Haciendo Algo Que Sea Pertinente A La Carrera Y Son Apenas Cuantas Hora 80 80 80 Ya Alguien Mas Ya Tendremos Que Voy a Hacer Aquí En Loja Que Apellido Eres Maldonado Coronel Ya Tu Eres De Loja No Cierto Si Ya Mismo Procedimiento Por favor Ya Con oficios Ya Y ahí Si ya nos envías Para el nombre De la mecánica Y las fechas Ya Listo Ya Alguien mas Dicen Dicen De Guajala Cuenca Juan Ignacio Que Si me Podría Ayudar Para Ver Los Ados Sábado Con Ya Dicen Alguien mas Una Una Consultita Dígame Este Y por ejemplo A mi Estoy en la lista De Para iniciar El 4 de enero Del 2021 Hace el otro año Si ¿Quieres Hacer tu? Si a la hora Por ejemplo En la mecánica De los Z O en la del ingeniero Roll ¿Se puede Hacer Desde ahora? El problema Es que ellos Están Los de cuarto Están haciendo Las mecánicas Ustedes Solo ustedes Van al 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 Y las mecánicas Ya tenemos Es que Se nos unió Miren Se nos unió Segundo Tercero Y cuarto Y en el caso De ustedes Son dos Ustedes El próximo ciclo El próximo Van a ir A las mecánicas Después de que terminen Eso Más bien Ahí Si se puede Pueden ya enviar Por interno Que mecánica Les gustaría Hacer Etcétera Pero después De las 80 Hora De ahora De Hora Van a No solo En el gato Tiene el gas caldo La excepción De las dos Personas Que están Haciendo Ya Donde El mismo Ya Algo más Yo si Mi licenciada Digamos Son 80 Del ciclo Pasado Y 80 De esta Los han podido Hacer mejor De una vez Juntas A las dos O solo Son necesarias Las 80 Son las Las 80 Es que es para Darles opción Para que todos Tengan Ya Estás práctico Porque si Si no Me tocaría Retrasar Dos semanas Dos semanas Les damos La opción Si ustedes También Pueden Seguir Haciendo Ahí Pero después De que Terminen Sus compañeros Ya Se pueden Adelantar Yo soy de Yo soy de Gonzalo Y vamos Acá Puedo estar Ahí Un mes Para Completar Las 160 Hay cosas Nada más Y puedes Hacerlo Si Las 160 Puedes Hacerlo Si Ahí Puedes Hacerlo Los de Loja También Pueden Hacerlo Gracias Licenciada Ya Alguien Más Pero ahí Tenías Maya Tendrías Que entregar Dos sobres Tendrías Que entregar 80 De Primero Y 80 De Segundo Tendrías Comprar Dos Sobres Porque Los sobres Son Por Cada Que Va Asignado Una No Serían Dos Y Eso Tiene Que Ir Conjunto Con Un Informe No Cierto De De Nosotros En la Secretaría Ya les da Ya les doque Un procedimiento Les vienen Dos oficios Les viene La agenda Les viene Donde Tienen Que Tienen Que Tomarse Fotitos Pero No Fotos A Los Caros Ustedes Trabajando Porque Esas fotos Son De Evidencia Y Las Firman Ustedes Que Evidencia Que Ustedes Han Trabajado De Número De Hora Ya Muy bien Licenciado Y Se Podría Comenzar Cualquier Día ¿Cómo? Se Podría Comenzar Cualquier Día Está Aquí Los Listados Miren Ya Están Las Fechas Aquí Si Alguien Quiere Adelantar Me Parece Que Había Dos Personas Que Se Podía Adelantar En En Vez De Ceballos Ellos Por E Hay que Retrasarnos Una Licenciada Perdón Mi Nombre Estaba Mal Es Yunga Con Yendo Con L Con L Ya Yunga Con Yunga Juan Pablo Acá Maya Maya 12 Maya Yunga Ya Tú Quieres Adelantar Tú Si Podrías Adelant Tú Si Podrías Empezar Mañana Mismo Si Haces El Proceso Porque No Sanda Más Si Como Por Ejemplo La Persona De Loja También Podría Adelantar Ya Ya No Tendrían Que Esperar Hasta El 21 Ya Alguna Pregunta Tendrían ¿Cómo te llamas? Ya Son Pesantes Pesantes Fajardo Ya Dándose El Nombre Del Taller Mecánico Imagina Que Vas Por La Calle Y De Pronto Sientes Ese En Mi Centro Trabajas Y Que Ni Sepas El Nombre Pero Trabajar En Trabajar En Otro Taller Ya Pero No Estás Trabajando Porque Cuidadito Verán Que Nosotros Les Hacemos Seguimiento Si Nos Preocupes Con Tres Veces Que Ustedes Falten Y Sin Justificación Yo En Vido Por Dicio Y Le 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 Prácticas ¿Qué Quiere Decir Ustedes Tienen Que No De Después De Haber Terminado Las Prácticas Tienen 15 Días Para Entregar La Documentación Pasado Ese Tiempo Ahora Te lo Día Estar Y No Con Un Prato Que Entreguen Los informes Licenciada Disculpe ¿Quién? ¿Quién? Licenciada Disculpe Una Pregunta ¿Y cuánto Es El Costo Del Sobre? 10 $ Ahí Vienen Como No Se Ya Viene Solo Deben Ustedes Completar Algunas Ya Vienen Prácticamente Terminados Ya Viene Todo Descrito Ahí Ustedes Solo Tienen Que ir Complicando Nombres Hay Una Agenda De Que Real Y Y La Solicitud Nos La Puede Pasar Al El Formato Del Como Lo Hemos Dito El Café Nos Puede Pasar La Solicitud Para Pedir Una Mecánica Por Un Gasar Y Eso Tiene Que Haciendo Un Para Ver Que Tan Cierto Es Yo No Yo No Yo No 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 Mecánica No 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 ¿Y el otro se llama? Con auto Cuando les preguntaron Con auto Con auto Con automotriz con auto Yo pongo en española También tienes que ponerle Tienes que hacer el identificado Que no es que tenemos Medio conmigo Tienes que ponerle los oficios Ya ¿Cuál es la persona que Hola, soy Jiménez. Ya, dime. Yo vi Jiménez. Ah, para comenzar a hacer desde ya, desde la mañana en mi caja, el caja de mi ensayo. Ya, eso no hay problema. Lo que tienen que entregar es la documentación que les pido. Ya, yo tengo que ir. ¿Quién es? Paul Montefioca. Especialmente en la venta de alimentos. Ya, ¿cómo se llama la mecánica? Madre mía, niña, voy a ocupar de melones. Los puedo sujetar. ¿Cómo? ¿Eh? No, no, no. ¿Servicios mecánicos del mono? ¿Servicios mecánicos del mono? Sí. Mecánicos, no mecánicos. Ya. Listo. Buenas noches, Jiménez. Buenas noches. Eh, le iba a realizar una pregunta. Disculpe, eh, las ochenta horas de ahora, eh, van a ser por una, durante una semana o por durante dos semanas? Dos semanas, porque la, solo nos permiten cuarenta horas, ocho horas diarias. Ya, y las otras. Pero les doy la opción. Si quieren trabajar medio tiempo, pueden trabajar medio tiempo, pero que les alarga el tiempo. Ahí tendrían que utilizar cuatro semanas. Sí. Por eso, por eso, pueden hacer una semana, dime. Y, ¿podríamos realizar las otras ochenta horas en otra mecánica? Sí, van a ser, van a ser, van a ser, eh, van a ser, eh, luego de que terminas con, cuando tú terminas, puedes ya solicitar que se te atigne un lugar para la, para la otra, para las otras prácticas, otra mecánica. Ya, y que requisitos, o sea, que se deben llevar para las prácticas en una mecánica? Ya, lo que, lo que, lo que, lo que deben llevar es el, 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 decir, voy a ponerse, a tratar de, a ver, si va a poder, el día de mañana, para, para, para que se acerquen a la, a la secretaría a retirar su, 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 carnet. Y, y deberían ir con un overol, con una ropita, pues, apropiada para, 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 para ir a trabajar. No es para que vayan a estar parados viéndolos a los demás, sino para ir a, a meter mano, ustedes también vayan aprendiendo a hacer alguna cosa. ¿Y qué horario es? Disculpe. De 8 a 5 normalmente, a esa hora aquí se van a trabajar los mecánicos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. A ver. Yo tengo un local de... Jorge Lima, Jorge Lima, pero con el diario es de gas como electricidad. Es autoservicio. O tiene que ser de ley de motores. ¿Y el suyo que es eléctrico? Sí, es como autolujo. Eso, poner alarmas, eso. Parlantes, unas así, pistolas. Es de eléctrico más bueno. ¿El sali? Sí. ¿Tiene pertinencia a eso? ¿Tiene pertinencia? Si es que hace algo... ¿Tiene pertinencia? Lo que el sistema eléctrico del automóvil podría pasar por ahí. Sí, de eso es del automóvil. Sí, podrían hacerlo ahí. El sistema eléctrico, me parece que se está contemplado ahí, ¿cierto? Sí. Luces, ahí todo eso. Y hace luces de los vehículos, repara las luces del sistema eléctrico, lo que es el salario, todo eso sí es. Ya, ¿y en dónde tienen su mecánica? Acá hay todo lo nuevo. Ya. Tendría que ser la consulta. Tendría, porque yo, cuando yo lo que... Las demás mecánicas, ¿por qué tú sabes? Déjame preguntar y yo le doy la... la respuesta el día de mañana. Ya. Listo. Ya. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues, con el ingeniero Juan Pablo. Ingeniera, una preguntita. Disculpe que la interrumpa. Dígame. Ingeniera, eh... Mire, que, digamos, el viernes, que ya me toca las prácticas, ¿qué te va a dar arriba al canchón del principio? Sí. El canchón para yo informarle a Patricio que solo vas a ir los diez días. Bueno, ya, porque... porque yo también estaba haciendo con el ingeniero Rolito. Estaba haciendo ello. Yo, yo... Bueno, yo ya estuve con él haciendo... una semana, ya estaba con él haciendo prácticas. Entonces, déjalo más bien para que luego, en la segunda, como él tiene que darte una certificación ahí, él le indicará su licencia en la semana. Deja esa semana más bien pendiente para cuando termines arriba en el gato, completas con esa semana. Ya, entonces ahí para todos los viernes. Ya, ya le dicen en el gato. Ya, muchas gracias, Stalin. Ya. Que tengas muy buena noche. Cualquier cosa, Juan Pablo, ahí está su número de teléfono y el número de teléfono. Gracias. Ya. Juan Pablo, gracias. Gracias, Stalin. Ya, de nada. Si no me comunican, me escriben. Ya, me notarán el número de teléfono. Vamos a lo, a lo muestro. Que tenemos en la... Ya, que tal es una prueba. Bien, mal. Bien, está fácil, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Claro. A ver, revisamos las notas. A ver, ¿qué tal les fue? Miro. Dígame. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Salud, me puede dar permítico unos 15 minutitos para irme a la casa. Lo que pasa, estoy aquí en el trabajo. Entonces, ya quiero retirarme y aprirme la cara. Para poder... Bueno, nomás. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Nada. A ver, miramos. A ver, miramos. 1, 9, 9, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, también todos, 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 algunos tienen, uno tiene 9, otro tiene 8, otro tiene 7, sí, también todos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la tercera guía. Ya les voy a habilitar en este momento. Ya, en este momento les voy a habilitar lo que es la guía. 3, y también la tarea número 3. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente lo que está en la guía 3. Ya. Ya. Aquí, bueno, la guía 2 era todos los trabajos que se realizaban en la culata, ¿no es cierto? Todos los trabajos que era, que veíamos que teníamos que realizar en la culata en la reparación, que es este, la planicidad, si hay, las grietas, las guías de válvulas están torcidas, este, hay que cambiar, no sé, todo eso. Eh, de la igual forma también, aquí vamos a hacer trabajos en lo que es el, el monobloc o el bloc motor, como lo conocen la mayoría. Ya. Bueno, aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es el bloc. Eh, cada vez que se haya desarmado el bloc, eh, cada vez que se haya desarmado el motor, totalmente para su operación es necesario observar y verificar las diferentes rayaduras, eh, desgastes y deformaciones que presenta en la superficie del bloc y en los cilindros. Ya, aquí tenemos algunas revisiones, que sería la plenitud del monobloc, o aquí tenemos una fotografía, podemos ver, este es una, una regla que se utiliza para ver la planicidad, ya. Que, eh, que la utilizamos con el, con las lineas de calibración, o el gauge, que se llama, ya. Eh, bueno, la creación de grietas, eh, tenemos, tres métodos para, para ver si es que el, el monobloc está agrietado, ya. Ya, el primer, eh, método es el método químico, método magnético, y método de presión, y el magnetoscopio, instrumento, ya. Eh, el método más utilizado en los rectificadores es el método de presión. Se hace un tamponamiento de todos los conductos de refrigeración, dejando uno de ellos libre para echar agua, introducir aire a presión. Si existiera rajaduras, el agua saldría a presión, eh, verificando si se, puede, eh, soldar el, 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 al horno, del monobloc, o cambiarlo. Ya sería una, una opción la que más utilizan, ¿no? Los talleres de rectificación, como dice aquí. también tenemos que ver si los cilindros están rajados rayados o avientados al verificar los cilindros si presenta rayaduras o agujeros es necesario cambiar las camisas de cilindros de monobloc teniendo en cuenta si se rectifica el cilindro pasaría a otro super tamaño y se colocaría pistones nuevos al super que sean rectificados los cilindros también tenemos que ver el desgaste de los cilindros tenemos dos tipos de desgaste un tipo de desgaste es el conocido como conicidad que tenemos aquí podemos observar que la la parte superior del pistón está más desgastada que la parte inferior esa sería la conicidad tenemos la otra que es la ovalización en la ovalización el desgaste sería en las paredes en la parte del medio una parte superior y una parte inferior no tendría desgaste sino una parte que sería del medio ya aquí tenemos la rebaba de los cilindros los cilindros de motor se encuentran en buenas condiciones dentro de los límites de la tolerancia específica si se da esto se procede a la rectificación o escariado a presión de la rebaba del cilindro si a tomar la medida de acuerdo al desgaste es mayor al desgaste o a 0.003 es necesario rectificar la rebaba y dejar escariar la rebaba es causa de que el anillo pueda romperse al momento que se realizan los trabajos de rectificación tenemos que observar que no se encuentra ninguna rebaba ¿qué son las rebabas? las rebabas son protuberancias cuando se hace la rectificación saben quedar las protuberancias ahí y esas son las que se conoce como rebabas es tiene que estar observar que al momento de rectificar el cilindro quede completamente limpio libre de estas impurezas porque al final si es que dejamos pasar o no podemos no observamos bien estas rebabas pueden rayar lo que son los pistones ya y ahí no serviría de nada lo que es una reparación ya aquí tenemos un video de donde está la rectificación del bloque ya que lo observen y aquí tenemos también la biografía donde tenemos todo lo que está en la guía ya eso sería todo respecto a la guía número 3 ya para la próxima clase quiero que ustedes me realicen una pregunta así mismo como sería el otro de ellas una pregunta con respecto a la guía y vamos a ir exponiéndola en otra clase para que vayan participando ustedes ya por eso no les puse nada de preguntas esta vez sino para que ustedes mismos las 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 editen ya esa sería la tarea una pregunta la siguiente semana lo expone cada uno su pregunta escogimos las mejores bueno me suben a la la tarea y yo voy a escoger las mejores y las voy a subir como para la siguiente prueba ya voy a escoger de todas las 20 las 19 estudiantes que hay voy a escoger 10 preguntas y las voy a subir como como juego ya una nomás una una por una por persona ya con la pregunta y la respuesta puede basarse en la guía puede basarse también en el video como quieran o aquí también en la videografía este pueden buscar en internet de los trabajos que se realizan en el monoblog ya monoblog ya depende de ustedes como quieran hacerlo y se repiten en ingenio como les digo ahí si se repiten ya no no importa no importa si es que se repiten pero por lo general no tienen que repetirse no significa que alguien haga y les va a pedir y va a copiar y va a presentar los dos la misma ya traten hacer una pregunta fácil de ver de o falsos o de opciones variadas como sea hacer los dios su bilis ya alguna pregunta no bueno entonces salió todo por hoy cualquier cosa me avisan ya cualquier cosa bueno entonces la pregunta para la próxima semana para la próxima clase perdón ya cualquier cosa me me hacen saber ya aquí nos vemos el miércoles no me parece jueves jueves no ya bueno entonces de aquí nos vemos el jueves un gusto de saludados que tengan una buena noche nos vemos el jueves pasen bien cuídense igualmente genial muchas gracias